Yo creo que está bien, que fue una buena medida que se tomó. La verdad que nos están ensuciando a todos. Lo que más me duele es el asunto este con respeto al cronómetro. Eso yo creo que fue la piedra del escándalo. Yo no sé ensuciar de esa manera como lo están ensuciando a Revetria. Yo la verdad, para mí es una barbaridad. Yo estaba al lado, había otro de los jurados al lado mío, el caso de Richard Valdés, y no escuchamos nada, no vimos nada. Ustedes estaban cerca también, ustedes estaban a mi izquierda. No sé si en algún momento sintieron alguna cosa. Yo, por mi honor, de que yo no escuché nada. ¿Para vos ganó Cris o ganó la Española? Y para mí, yo di el puntaje de lo que yo vi. Yo lo que vi, muchas infracciones de parte de la Española. Metía los codos, que son golpes de karate, no son golpes de boceo. Ella estaba practicando, en vez de practicar boceo, lo que estaba practicando era vale todo.